hola hola que tal mis queridos amelover sean bienvenidos una vez más a este su canal mp3 yo soy mary y el día de hoy voy a probar estos plumones que son como tipo aerógrafo pero no sé manual no necesitas como una bombita o algo así la verdad están muy curiositos estos yo los compré ya hace como un mes me costaron 80 pesos en el tianguis no sé si el precio estuvo bien o más caro traen unas plantillas traen las instrucciones y pues traen este me parece que 12 plumones 11 y traen la bombita está que está en color rosa los voy a sacar todos son plumones pues digamos comunes y corrientes porque ahorita van a ver que con cualquier otra almohadilla de color se puede hacer el mismo efecto vean aquí está esta cosita que parece de esas como cornetitas que traen los carritos de los helados vean vienen estas plantillas es un osito una jirafita que está del perrito está como que medio doblada pero le pueden poner cinta a sus esténcils o sus plantillas para que queden fijas a la hoja y bueno aquí está la cosita esta rosita vamos a hacer la jirafita viene así vean esto lo empujamos y es lo que va a ser como la función del aerógrafo que va a hacer que la tinta salga vamos a desprender esta parte de aquí que viene así vamos a sacarla porque no va así vamos a tomar un plumón yo voy a tomar un rosita ven aquí tiene atrás las instrucciones en dibujos porque no sé si sea chino o japonés el idioma tomamos uno y vamos a zafarlo también pueden dibujar con ellos normalmente sin necesidad del aerógrafo vamos a sacar esta parte y vean eso encaja perfectamente bien en el plumón lo vamos a meter a presión que esté bien apretadito y sobra una parte en esa va la bombita así vean así que vamos a apretar bien y pues ahora vamos a hacer presión al principio yo pues bombeaba y no salía como que tienes que primero probar en una hoja porque no salía muy bien así que tuve que estar apretándole varias veces la verdad si es un poquito cansado me dolió el dedo con el que estoy agarrando el plumón la verdad si en mi dedo gordito me dolió bastante y como les digo hay algunos plumones que no salieron muy bien tuve que hacerle más y más y más presión y si es un poquito cansado y un poquito tardado pero la verdad el efecto que quedó me gustó y sobre todo en un dibujito que voy a hacer más adelante en el vídeo que ustedes ya lo van a ver ahí está y bueno voy a aquí a echarle un poquito más le voy a retirar mi plantilla voy a ayudar de unas pinzitas las plantillas como estos plumones son base agua puedes limpiarla perfectamente con una toallita húmeda vean ahí está está bastante bonita la jirafita queda como que el contorno también me podría hacer así como tipo aerosol no vean ahora vamos a hacer el osito pues vamos a poner un plumón color café y también pueden ustedes utilizar sus propios stencils o también los pueden hacer con acetato o con hoja normal si quieren que hagamos un vídeo de cómo hacerlos pues déjenme aquí abajito en los comentarios igual meto a presión y voy empujando vean aquí al principio como que no salía mucho tuve que estar presionando bastante igual no sé si porque eran nuevos este tuve que presionar más y ahora sí empieza a salir para contornear todo nuestro osito está esos pulmones me gustaron mucho para ahora en esta cuarentena en este encierro que tenemos pues poner a los niños a que hagan algo así los venden me parece que también en línea pero como les digo esto sí los compré hace bastante tiempo les dio ya casi un mes en el tianguis y bueno así nos queda y vamos a retirar el osito no más que aquí se me votó me fue el osito pero vean ahí queda me falta un poquito más en los ojos y ven si se les quita el plumón ahora lo voy a hacer con otros stencils aquí ya tengo este este otro stencil los compré en el nuevo fénix es de estrellitas y este como es como en cartoncillo voy a pegarle una cinta en la esquina masking tape para que no se me mueva disculpen si se mueve un poquito la cámara yo voy a hacer exactamente lo mismo es solamente que pues este como es un stencil como de cartoncillo ya se le va a quedar impregnado el color a los lados pero no pasa nada lo pueden volver a seguir utilizando aquí voy a utilizar este moradito que también me costó trabajo que saliera y de hecho pues no quedó bien dibujada la plantilla aquí ya la voy a retirar vean este porque la verdad si me cansé de estar presionando bueno ustedes dirán está muy bonito y todo pero ya cuando se acabe la tinta que pues ya no van a servir y es un gasto inútil inútil total pero no estos tienen como que un beneficio que pueden ustedes ponerle otra almohadilla de otro plumón ahorita lo vamos a ver aquí tengo un plumón sharpie y voy a quitarle la parte de arriba la tapa y voy a sacar la almohadilla que tienen con la tinta y cuando se te acaba en tu plumoncito mágico simplemente sacas también esa almohadilla y pones otra de cualquier otro este plumón nada más que aquí queda un poquito más grande pero no importa si entró perfectamente bien y vamos a volver a meterlo igual y vamos a hacer el mismo procedimiento el mismo paso vean aquí tengo este otro de maripositas nada más que aquí se me olvidó ponerle cinta y se me movió con el aire del mismo de la misma este bombita pero es exactamente lo mismo y creo que con este hasta salió más la tinta pero pueden cambiarle si tienen algún otro tipo de plumón si ya se les acabó es la que traen ellos le pueden poner cualquier otra y tienen pues sus plumones para rato y también pues pueden dibujar así normal con los plumones si no quieren el aerógrafo y bueno aquí tengo otro otra plantilla y voy a utilizar pues utilizar varios colores para la colita de la sirena voy a ponerle pues su color de cabello café quise ponerle también rojo como si fuera su corpiño su bra y hice le puse varios tonos a la cola como varios rositas moraditos y un azulito pues para que quedara como las colitas de las sirenas este que son de muchos colores y pues bueno la verdad me gustó bastante estamos bastante entretenidos para un rato ahí de desestresante espero que también te haya gustado tú dime lo que abajito en los comentarios y bueno eso ha sido todo y nosotros nos vemos en un siguiente vídeo bye un saludo y Gracias por ver el video.